Ella nos verá pistear Una WP Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esto de Peso Pluma en la Resistencia Vamos a ver que tal está ¿Qué me ha dado aquí? Es que ha venido y me ha dado toda la información de golpe Un regalito, un regalito ¿Qué es? De parte de todo el equipo de la WP Es nuestro tequila favorito Joder, niño Pero, hostia, está guapo, eh Mira, 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 mira A ver, yo tengo un pequeño problema, que es que no pruebo alcohol Soy pedo ahí de colección en su casa No voy a sortear nada, no voy a sortear nada Esa bolilla viene a nosotros para poner una flor ahí Pero es que está bien bonito, eh ¿Pero ustedes sí pistean? Puede que sí pisteamos Ah Bien No llaman los espistos, no llaman a nosotros Pistear, eh, churrar un poco, ¿no? Pistear, eh, darle Tomar, sí, tomar Vosotros pisteáis, eh Bueno, con Emilia el otro día, joder El otro día, ya hace poco, vamos a parar con eso El otro día vino... ¿Qué pocas es eso? ¿La copa del mundo? ¿Es eso? El otro día vino Emilia Mernes Y se le dio también algún tipo de bebida alcohólica y eso acabó fatal Bueno, se le dio, ella quiso, pero yo... Hoy, hoy, nada... ¿Con qué tú quieres tomar algo hoy? ¿Agua? ¿Qué? Lo que caiga, si es mi shot, mi shot ¡Aaah! ¿Qué hay por ahí? Pero, perdón Esto está guapísimo, esta botella, eh Está bonita Esto, pero puedo... Puedo llevar... ¡Guache, guache, guache, guache! ¡Hora de beber! Pero, ¿cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La entrevista... ¿Tú, claro, sabías algo de la mierda esta del programa este asqueroso? Sí, 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 sí He visto a varios colegas que han venido por acá con usted ¿Qué habías visto? Pues varios videos de cómo... ¿De cómo va esto, no? ¿De cómo va esto, no? Sí ¿Sí? ¿Bien? ¿Me gusta? Me gusta, por eso estoy aquí ¿Te hizo...? Claro, porque... Porque... Bueno... Y luego... Si luego quieres hacer actividades del programa típicas, en plan, aquí hay saltos... A veces hay gente que hace saltos de longitud, dominadas... Eh... Jugar... Intentar meter un balón ahí... ¿Tú juegas a fútbol? Sí ¿Eres bueno? Eh... Yo digo que sí ¿Es bueno? ¿Es bueno? Sí Es que llevamos meses haciendo una actividad... Esto no lo habrás visto Aquí a veces han venido futbolistas profesionales y demás... Y entonces yo les doy un pase desde allí y tienen que rematar y meterla ahí Dale Y no lo ha metido nadie, pero nadie ni... Ha venido el Kun Agüero, José Luz... Eh... Eh... ¿Quién vino? ¿Cómo era...? Eh... Vino Jaquini también... Futbolistas profesionales nadie lo ha metido Y yo ya la ilusión que me hace es que lo meta alguien que no sea profesional y le ponga los huevos en la cara a todos Entonces igual, si tú te ves habilidoso... Dale, podemos intentar ¿Qué posición juegas? De 10, papá, el que reparte el queso ¿El que reparte el queso? Jejeje... ¿Entonces? Acabo, distinto Si eres el que reparte el queso, yo creo que ese queso gruyere puedes trabajarlo Ah, bueno... Bueno... Eh... Eh... Tú... Pero si eres colombiano, ¿qué cojones hace hablando el colombiano? ¿Aquí? ¿Se entendió? Vale... Bueno, luego lo hacemos... Eh... Anoche... Bueno, anoche... Hace cuatro días, ¿no? Sí... El viernes pasado... Hace cuatro días fueron los Latin Grammy en Sevilla... ¿Me entiendes, no? No te han dicho nada de esto, ¿no? Hoy... Es lunes... Es lunes... Pero esto... Perdón... Hay que informarles a los invitados de estas cosas porque... Porque el chaval piensa que estamos a viernes, pero los viernes no hay ni programa... Entonces... ¿Pero cómo debió ser la fiesta después que él dice, podría ser? Podría ser... Podría ser... Claro... Ok, hoy es lunes... Hoy es lunes... No te habían dicho nada de esto... No te habían informado... Pues... Por tanto... Bien... Hace cuatro días exactamente... Fueron los Grammy latinos... En Sevilla... Y tú todavía estás llegando de ahí, claro... ¿Qué tal estuvo eso? Ah, estuvo muy bueno... Muy contento y... Sobre todo por ser mi primera vez en los Latin Grammys... ¿Es la primera vez que ibas? No gané un carajo, pero ahí estuve... Pero... Estabas nominado... Bueno... Yo pensaba que había... Fíjate que yo estaba dando por hecho que algo... Porque estabas nominado a más a todos los gordos, ¿no? A mejor álbum, a mejor tema y todas estas cosas... Pues sí, ahí estuvimos en la nominación de la mejor canción del año... Y no... Y yo ya daba por hecho que la habrías ganado, ¿eh? No lo he mirado y... No, no, no... Esta vez no nos tocó a la próxima... ¿Quién ganó? ¿Quién lo ganó? Lo ganó... ¿Por canción Shakira, puede ser? Shakira con Bizarrap. Claro, es que está bien esa también, ¿eh? Qué cancionaza. Buen tema. Pero claro, pero la tuya también... ¿Qué hiciste? Todas, todas. La verdad es que era una difícil decisión y ellos... ¿Te llevaste... ¿Qué nivel de disgusto te llevaste? ¿De 0 a 10? ¿De disgusto? Sí. Ninguno, porque Bizarrap es mi amigo y me gusta ver a mí. Es verdad, pero te veo otras veces que hemos entrevistado a gente que viene de una entrega de premios y estaba nominado a varias cosas y no se lleva ninguno. Había otras veces que a la gente le notas un poco de cara triste, pero tú estás de... me sudan los huevos muchísimo. No, digo, igual si hubiera ganado a alguien que no... ¿Cómo, quién? No, no... ¿Quién había nominado? Me quieres meter en camisa de once varas. ¿Camisa de once varas? ¿De qué vendrá esa expresión? ¿Tú lo sabes? No. Búscalo, Miguel, porque no va a ser todo broma, también hay que aprender algo aquí hoy. Entonces... Entonces, no se ganó y luego, ¿qué? ¿Luego después hubo fiestecilla o hubo algo? Hubo... sí, un pequeño aftercillo. ¿Un pequeño aftercillo? Escribe un poco más del pequeño aftercillo. Nada... ¿Dónde se hizo? ¿En alguna casa por ahí o algo? La verdad, no conozco... ¿Dónde te llevaron? ¿A dónde me llevaron? O sea, sé que fue en Sevilla, pues. Pero, pero... Era en Sevilla, ¿no? Era en Sevilla. Muy bonito, por cierto. Muy bonito Sevilla, eh. Pero, perdón, ¿cómo sabes que era Sevilla? Porque igual te metieron en el coche y te llevaron a Huelva. Sí, claro. O sea, yo me metí ahí en la... Pero, ¿y era algo en plan una discoteca o en una casa, un polio deportivo? Sí, era como una fiesta, como... ¿Un chalet? Sí, había un DJ y todo. ¿Y? ¿Hubo alguien en la fiesta? Claro, había el resto de artistas y también en la fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hubo alguien que estuviese un poco desubicado? ¿Alguien que estuviese liándola un poco? ¿Alguien que dijese, pero qué hace este? No, había todos muy serios, muy bien comportados. ¿Todo el mundo? Tranquilo. Línea. Estoy... estoy intentando sacar un poco de salseo, pero veo que no hay manera, ¿eh? Lo vas a... vas a mantenerlo todo como si nada. ¿Crees que es lo que es, Bernal? Ni una peleilla, alguien, algún beat que hubiese por ahí. Alguien que aprovechase. En estas cosas siempre... No hay el típico que le tira a otro en una canción y luego se lo encuentra en los Grammys. ¿Qué? No. Todo... todo muy bien. Te mantengo la mirada un poco, por si acaso, y ya. Pero claro, es que la llevas... Es que la gorra... Es que la gorra teníamos que impedirlo para las entrevistas. ¿Por qué? Porque te... porque yo te quiero analizar la mirada, pero está bajo una sombra, como si vienes el de la media. Y claro, esto es un truco, es buena idea, ¿eh? Porque no te puedo leer los ojos. Así es. A ver. Levanta un poco, a ver. Vale, vale. Le podríamos hacer... Le podríamos hacer... ¿Deberíamos hacerle algún regalo que tú que has traído el tequila y tal? Te podríamos hacer... Podríamos buscarle algún regalo. ¿Qué te viene bien? ¿Qué necesitas? Lo que caiga es recibido. Tú haces muchos viajes y tal, ¿no? Igual le podemos regalar una almohada esta para el cuello o adaptadores de enchupe. ¿Y ese güey por qué está ahí? A ver, yo tengo movidas de pelotas. ¿Qué pasa? Porque... porque tiene tres piscinas. Esto es una persona... es una persona que... cada día se elige una persona para meterlo ahí a la piscina de bolas y tiene que quedarse ahí todo el fin de semana. No, no, no. No, no. Te voy a hacer... No, hombre, le tiró. Se parece a ti. ¡Pum! Un poco sí. Un poco sí. La verdad. De todo. Este, pero no, le sacaron información de lo del pequeño after del... ¿Qué? Los Grammys y todo eso. Todo muy tranquilo. Obviamente. Todo muy bien. Todo muy bien. Todos bien portados. Todos buena onda. ¿Qué se encontró? ¿Quién sabe quién? ¿Con quién sabe quién? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez. Todos se portaron muy bien. Según él. Sí. Yo no sé. ¿Qué cosas? Entonces el amor se portó más del peso. No le preguntaron por él mismo. No sé. ¿Cómo se portó él? No preguntaron. Preguntaron que cómo se la pasó y él dijo que todo bien. Sí, sí. Ya. Cosas. Bien. Pueden darle su foto con la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal. Dejar sus comentarios. Y nos siguen en nuestras redes sociales. Y hagan estas otras reacciones. Y esperen más. Nos vemos.